Ah Si quiere lo calmamos O le quiere dar en cubo Usted ave Ya está Ya está Ya está Si wey Ahí te puse Para que Que no te cuenten Ayer se veía en 480 Muy empinado A ver wey A ver wey Hola wey No, ese no está chido carnal Pasa Hombre no mames Que pinche mujer Ya salió Disney Plus Ya que valió queso Ya que valió queso Ah, menos mames Que mugre le trajo el agua wey El amor es blue Chal Chin Sol Más Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No caíste aquí arriba, güey? Ya vi que no. No caíste. No caíste. me ando manejando muy Rambo es que no te extrañe y de repente como el Ferraz pum pum paca pica pum que te digo que no si si quiere el M4 no no se pica wey ya sabes como es esta estupidez chile mismamente lo mismo no ando con Scar Scar y Uzi con eso nos vamos a ir hoy ahorita le traigo velas como para ir a hacerse la de pedo a todos Estados Unidos si señor son tal no ocupo carlón traigo velas para escribir la Biblia en piedra wey es para que te des un camón el tremendo chico que me cargo eso y acabo de agarrarla por tres wey no wey i got supplies ah simon simon ah simon jajajaja correcto es eso wey otra es la presión alta o los tímpanos vamos sí señor y ahora más una mira mira de punto rojo y un silenciador de smg wey y estoy listo para dar putazos no hay den Estamos fuera de la zona Voy a empezar a rodear No, definitivamente Para que más o menos Ahí salga a flote Yo en una partida tengo que andar en carro Ok No se me da Si wey, no me hallo wey Me chingan leo leo No se porque no No me se cubrir bien A lo mejor Ando rodeando El silenciador de ADR Dices que Que traías uno Oigo alguien aquí wey A ver es tu Se me hace que era un botaco Ah no wey Se me hace que era un wey Porque salió de las cascadas Ah si era un wey Ah si era un wey Está tu AWM Mira aquí está mi Silenciador de El que quería de Esa imagen Mochila al tren En la danquita Mira ahí también está mi mirar Punto rojo Pues córrele Porque Ahí viene la zona Me hace que nos va a tocar Cruzar así A la brava O Juan Camané No Ah buena Cuidate un chingo carnal Cuidate un chingo Me voy a guardar Lo que estaba diciendo No voy a hacer que Si 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 es correcto Estoy aquí en las ruinas Y no veo a nadie Wey Excelente Si pues ya es hora Wey Ya es la segunda No wey La primera Creo que es la segunda Wey Es que la primera Estuvimos dentro Wey Vamos a ver. 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 ¿Qué? 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 ¿P? ¿Qué? Business man Oye mani ¿Dónde estaba el casquito wey? Ya vine Ay 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 Aleman I got supplies I got supplies I got supplies Me falta la patita de la UCI ¿Llevo un carro irra contigo wey? Aguas Llevo un carro A ver si llego a la montañita wey Si wey Perdóte wey No te muevas No ya te vieron Dejame les disparo yo Al otro lado pensé que había gente con coja Ya los viste ¿Qué es el carro irra contigo wey? No me voy a meter No me voy a meter Como se me va a meter No se me va a meter No se me va a meter Están en Kiwilandia ¡Ojo Josué! ¡No te me atravieses! ¿Dónde estás? En tu carro ¡Lancha! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí soy yo, pues en el agua, mani ¡Uff! ¡Buenísima, mani! ¡Muere, motherfucker! Allá dónde estás tú de razón 12 Ahí viene el otro Venía Aquí hay una del 4 y una del 6 ¡Uff! Ya están Sí ¿De dónde? ¿BG? O tu Kiwi? Venga Venga Si quieres arrímate pa' Kaira ¡Lancha! 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 ¿Ya fueron todos? No, todavía no Ya se fueron pa' Kaira Ya se fueron pa' Kaira Ya se fueron pa' Kaira Ya se fueron pa' Caminar Allá hay unos Ya, acá está el jeep Si quieres voy por ti Vamos, vamos, vamos Porque nos va quemando la zona Porque ahí viene la zona ya Vámonos, vámonos Pícale, pícale Espérame, estoy curando Vámonos Creo que aquí en la casa blanca esta Hay gente Se vinieron pa' acá Súbete, Manny Creo que sí Creo que era aquí Voy a llegar ahí a espaldas de esa casa, eh Así, en modo Rambo ¿Dónde? 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 Uh, van arriba No, 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 no Están cerca de aquí, bueno Están cerca de aquí, bueno Ay, me... ¡Ay, carro, 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 carro! Bueno, esto Cuidado Sí Sí Me pincharon la llanta Buena, perra Ay, güey, acá hay uno Bloqueado Bloqueado Buena, buenísima Buena, buenísima Marked location No, ahí. Marqued location Cuál barra? Marked location No, ahí es otra más Murió, murió. El de la piedra murió. ¡Ay, güey! Exactamente, como dijiste. Ya lo vi, Manny. Va a entrar por aquí, mira. Meto la zona, estoy fuera. Aquí lo esperábamos, el perrito. ¡Oh! Está su máquina. Está bien, está bien, ya viste dónde está. ¿Dónde está, Josh? ¿Dónde está, Josh? Aquí estoy al lado de Manny, güey. No, 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 Manny, aguanta, 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 Manny, aguanta, Manny. ¡Finga tu madre! ¿Por qué no pone cancelar, güey? ¡Finga su madre! No, 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 no. No, 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 no. Estás muy lejos, güey. Estás muy lejos también. Ay, chinga. En este árbol, y gran. Traigo la, traigo la M24 XT con mira del 8, güey. ¿Por qué me sacó, güey? No le di nada. Ya estuvo, ferra No nos vayan a espaldear, lol No manches, güey, es lo que me bajó, eh Ay, güey, apenas se me curo Está más a tu derecha aquí, güey, como rumbo a ahí, más o menos, por ahí Ahí se entraron por ese lado, ahí está, era ¿Qué, lluvia? ¿Qué chinga y eso? ¿Qué trae la M24 con silenciadores? ¿Qué trae la M24 con silenciadores? Ahhhh ¿Qué trae la M24 con silenciadores? No, ya valió, pero No Segundo Está bien Jeje No 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 Ya lo mataron, eh, güey, me sacó derecho al lobby, güey, qué pedo Al chile, güey, no, neta, o sea, no No me dejó avanzar Entonces ahorita está nada más en Twitch 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 correcto dejar algo para el fin de semana no te acabes el paz pero algo por los pobres dios ya estuviera con el pase dos temporadas ahí queriendo de hecho en esta temporada gasté 25 pesos porque me faltaron 25 uses de su culo del tóxico ah el tóxico no lo veo wey porque estas en twitch hay que decirle que descargue el twitch espérate tú voy acá porque ahí ustedes no dejan nada como anda jorge por algo se lo que fuera hecho ese wey carga no ese wey es cosa seria wey como dicen hasta la basura se separa wey acá hay una mila por cuatro pues tráetela wey pues te vas en carro nos dejas aquí abandonados yo se los llevo yo se los llevo echas mi mochila ya si se los llevo ah si se la dan donde esta a ver déjame ver donde esta a ver déjame ver donde estas ok voy para ya ok voy para ya vente mani cargador ampliado de metro desgraciado No traigo ni mochila ahora que recuerdo Aquí hay este Tres mochilas del 2 Ah, pues sí Esas sí no las puedes cargar, ¿verdad? No las puedes amarrar para que me las dé Para que se hagan por cuatro Oye, güey, no hay ni una mochila, güey ¿Qué pedo? Ya me preocupé Voy a dejar balas del 5 acá Del 7, perdón Una mira del 4 Tengo suplices Una M7 Tengo suplices Ya no me fijé A ver, déjame ver Tengo dos carros El que tengo en la cochera o el otro Vale, bitch Uno trae Tres cuartos Y el que tengo acá Trae No, trae casi tanque lleno El que tengo en la cochera De exhibición Vámonos Vámonos Ya nomás que venga Juan por nosotros Tú payaso Te me hace que se quitaron Droga el 185 Por ahí se encuentran La patita de la UCI El 85 El 85 Ah, la verga No traigo No traigo muchas balas del 5, güey Yo también Ando medio jodido Vámonos Hasta la hallamos Excelente Excelente ¿Pasamos acá? No nos vamos Aquí está el chaval Aquí, güey Aquí, güey Aquí, güey Aquí, güey Buvo problema Aquí, güey No hay problema Yo tengo soutapes Súbete A ver si no nos rajan la madre Es en serio que ibas a ir hasta allá Gente en las ruinitas Yo si Aquí en las ruinas de este lado Tres y pelos Yo porque nos dejaron acá Solos Íbamos al drop pero Estabamos con alguien Buena Ahora si, vamonos Venense vamos al drop todos La neta yo no quiero sobras No fuimos No fuimos Ahorita esta para que Ahorita esta para que el que llegue Para el que llegue en chinga A ver déjame tirar una granada A ver quien sobrevive al bombazo A ver déjame tirar una granada Espérate we Dale suave Hay casco Tres de nuevo ahí la caja Ok Ve, ve a la caja Manny Súbete Manny Manny se desconecto Se desconecto no? Si Se desaparecio Ya fue allá Allá a la caja Manny A la caja Haches Se teletransporto Si Otra vez se desconecto Oh we Si Aquí we Oh we Ta activando Los hacks Jajajaja Ta bien Deja que los active we Nos van a banear a todos Irlo Hijo de la chingada Espérate we Espérate Espérate Oh Quien dispara? Fue Manny no? Allá de que lado en la piedrita Ya Manny Súbete Manny Manny Dale pa atrás Ahí está el casco Casco al tres we Pal Manny Van a andar todos Te van a matar we Primero Manny Casco Casco al tres Ahora si Fierros Fierro por la tresciento Vámonos Traigo una mira al dos que me estorbe eh Y Homero Puede Allá hay otro otro en frente Agua Oh no Scar La Scar experimental we mejor Mil veces Ahí se quedó el agua Ok Agua se Con él se las pilas aquí Se lo vieron No se ve nada No se ve nadie Que les falta? A mi me falta chaleco tres Ale Vale Dobre Ahí esta la M24 experimental M249 Métete al humo ahí Cierra Entonces nadie la mira por dos, ¿verdad? Para darle cuello No, yo no Ok, ahorita te la paso Ahí está, güey, ya la solté Ahí, mamón ¿Qué es? Bájale 115 Están fuera, eh Están fuera, están fuera Están fuera Vamos a bajarnos de aquí Bájale, mira Ahí quedó ¿Oí? Ya lo vi Pasar acá abajo Ahí va otro en la calle Hay uno por aquí Ah, qué desesperamos Anda de blanco Ahí va saliendo uno en la calle Ah, qué buena Buenísima Buenísima Allá de qué lado hay gente para allá En la piedra Hago cerro en la piedra Ah, qué buena Va uno corriendo aquí Al 145 Buenísima Buenísima Ah, perro Al lobby Esos si lo pueden terminar Buena Están los de la piedra todavía Ay, escucho Sí, está un toque Güey Sí Está un toque Noqueado Noqueado el de blanco Noqueado el de blanco Me eché otro Ahí viene otro por acá Están los de la piedra Aquí donde estoy yo Hay uno, no Ya lo mataron Ya, ya fue, no Ya Bueno, yo noqueado uno de blanco Sí Ya nos tocaba, güey Hacérsela a alguien Estamos dentro Yo necesito consumables Tengo Disparas Hola Ya están disparando allá Dos sesenta Mira, de cuatro y dos ¿Dónde está? Aquí, útil Ahí, ahí, mire, cuatro y dos Sí, oye Venga, ni todas las de la nueve Güey, puedes creer Sí Ya se fue la otra piedra Acá está Acá hay uno Acá hay uno Donde marqué Agua Vamos a sacar la zona Pinche madre ¿Cómo se les ocurre ser llamada Cuando estoy en juego, cabrón? Sí Noqueado El de la piedra Ah, el de perro Se acabó Perros Para el lobby Perga, no me llevé No me llevé a ni uno Y noqueé No, no nosque a ni uno Arigato Arigato, Josh Arigato Tiene una bala del seis Tiene una bala del nueve, güey Toma, déjame las gasto, güey Ah, espérate Échala, se cae la Pinchala 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 Ahí voy Ahí voy yo Ahí te lo aviento Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va, ahí, 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 ahí Ah, la echaste como Oh, Lord Me ha dado ¿Qué dices, mami? No, ah, se cayó aquí abajo Se dio que es mañoso nomás Ya se fue a comer las troquetas Pero yo ando chingando Que quería mi torta Y quería que te lo medias ¿También? Pendejo, sí Pues si venía también acá Que le diera Estúpido Estaba racuñito Estaba racuñito Estaba racuñito Y llegué ¿Qué? Sin tragar dos días Al hijo de su pinche madre Deja correr El hijo de su pinche madre ¿Qué? ¡Bien! Gracias. 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 La firma. Unos 43 di andais. Ya vais a llegar hasta el 10, Josh. ¿Cómo le haces? Ahorita. No sé qué que ganamos. Dale cual 3 No sé qué pedo. nga me le días a ver. Ah. ¿Qué tal el pollo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Ay perro Vamos a regalar un pase wey Un pase Al Juan Al Juan Al Juan porque ya me tiene hasta la madre wey Que no lo compren Ya para que Atraste huele O huele atraste Olor No porque dicen que los de Monterrey wey Prima segunda Eh Oye wey Oye wey Eso pasa, eso le pasa a todos los streamers Hasta al Matching Live va a su mamá y lo regaña wey Si es que No Todos están conectados al internet va Tu también te has conectado al wifi Si Desconectate Me estás chingando los datos acá No Ah cabrón Estás mapado wey Tras SMG tu Este Esth Eh Por eso te compro por un pinche paquete mil y pico de pesos porque me dejas jugar a lo chingada No Diabrón Mark 1 locación Lo echamos No, la echamos ¿Tú, Juan? ¿Alguien quiere una cárcel a cambio? Por lo que traiga ¿Cómo lo traiga? No, yo no Muchas gracias ¿Y si te digo que va con una mira al 6? Ah, su máquina No, pues es que ando negociando Disculpame No, pues ya traías car Sí, te la puedo limpiar Pero ya cromarla no chingues A ver, ¿dónde te la caes? Ah, no, ¿cómo era? A ver, aceptula Ahí te va No quieres balas ¿No quieres balas del 9? ¿De 9? Es que no traigo arma de 9 Ah, no traes la BSS No, la ando buscando Ah, espérame, te di la cartuchera Y una para llamas Si es que te ocupas Ah, no es bien equipado Ya, güey Muchas gracias Déjame agarrar las balas por si Tienes pa' acá Exactamente Estos son los tratos chidos Mira, dos, ¿alguien? Aquí traigo balas del 7, güey Ten, mira Pues, güey, me va Es mero, es mero Yo no, carnal Ya ando bien Ando bien mirón Te pegas Vamos lá Ocupas? Sí, pero aquí traigo carro, güey Sí Mira Tengo las balas Es la BSS Nooo, hombre, qué bárbaro Ya Ya se armó, chavos Y ahí más balas del 9 Aquí estoy tirando las balas del 7, güey Que tenía Por si las quieres No, ya, ya, ya Con Franco casi no uso motion Ajá, el man está desconectado No, viste que se estaba peleando con su internet Sí Si ven, aquí hay una mira por 4, ¿cuándo? No, ya conoce ¿Me escuchan? Sí, señor Fuerte y claro A ver si ahora sí no falla Me voy a cambiar de locación Porque aquí en mi cuarto del desván No agarra el internet Ya A ver, se me largan ustedes de ahí de mi cuartito Porque voy a jugar Dale Dale, dale, dale Jala, jala, jala Vámonos, vámonos, vámonos No quiero ruido acá Jala, jala, jala Bien marroquiva A la choca ahí, bifieste Vámonos Ve por el mani, ve por el mani Vámonos Vámonos Ay, espérame que estoy acomodándome acá Porque pinches crias me tienen acá Mi cuarto güey de juego Ocupado con desmadre y medio Cuidado Mark de locación ¿Dónde estás allá, te vi? No hagas mucho escándalo y reo nomás Vámonos Si acaso, yo creo que voy a terminar este güey Hoy ¿Dónde me hay o qué? Márquenlos Ah, ya lo vi Mark de locación Está cayendo el drop acá de este lado güey No, ni meis Ni merga A ver, márcale Mark de locación ¿Quién sí suena? No, ya lo vi Hola Pues dijiste vamos ¿Están pasando el puente? Ah Son dos, no es uno Son dos Bueno Un problema Oli Está bien tocado Si Y lo dejé bien tocado güey Te espaldeó Ah, te espaldeó A una bala Money Ah, money Vamos, pues money ¿Qué traes, Rav? Si, estabas bien hinchado, güira As usual Estás bien gordito Con razón no puedes correr Estoy rápido, es mucho peso Chile Si ¿A alguien le sirven a mirar el 3 del 4? No, no Estoy armando mi M4 Uy Acá está el M4 Josh No hombre, yo con la SCAR soy la La buena, carna, no sé por qué Ay, güey, arriba Pégale, puto Marica Mal a ti no, man Oh, a mí sí Se me lagueó, güey Juan, lagueí, estoy la... Yo estoy aquí la... Me noqueo el perro Me noqueo el perro Acá donde estoy está el güey, arribita el cerdito Si Voy a moverme en medio de la zona, para ver si... Saca la cabeza hijo de tu rebomba madre Es correcto, para allá voy Pero es que... No te quita más y te va arrastrando Pues dice... Pintar 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 Seguro A ver si... Mira, yo levanto al... 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 al Juan, güey Para que... Ya ya Tres con que curarte, güey Sí... afirmativo Sabe como lo vamos a coser a verregazos ahorita a ese güey esta arriba wey pero estoy viendo la zona acá viene arriba de mi oh expandeado LOL de frente wey no ya vale vamos carnal llevo uno aquí el otro vamos al tiro de frente wey andale si primero a mi no me gusta la pinche no la pierna le dio la vuelta le dio la vuelta justo cuando me estaba levantando wey justo cuando me estaba levantando para que? no 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 siento que sí siento que sí me levantó pero en ese momento no Gracias. 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 ¿Viste cómo le esquive la... Déjalo. 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 ¿Sabes por qué? Porque tú también. Tú también, Nicol. ¡Ah, sí! No sé por qué, güey, pero... Te he pegado como seis veces a ti y tres a ella. Exacto, bien mal, ¿verdad? La reigué cuando estaba reviviendo al Josh Era aventar unos zumitos ahí ¿Verdad? Sí, pues si traía, sí No, ni me fijé si traía De una vez ¡Qué sumero! A Edson Una vez a mí me aventó una granada, pero de fragmentación ¿Te acuerdas, Juan? Ah, sí, cierto A ti otro vato, otro camarada Pero sin querer queriendo Me voy a tirar distinto, güey Ahí va uno, ahí donde vamos, creo Aguas Me voy a tirar aquí en Hot Spring Ya cayeron, dos Son doce Arriba, abajo, de frente Ah, va cayendo, va cayendo Noreste, son dos Noreste No, creo No, yo vi unos a cámara Mira Allá, al fondo Ahí por donde está el Juan Acá están, acá están Están noqueados Bueno Remátalo a la gana, si puedes Pero falta otro, yo había visto otro Sí, son dos Me quito el traje ¿Estaba chiquito o qué? Sí Oye, ahí está el otro, déjala No, cayó lejos, güey Como que ya voy sobre de él Calma, calma, bueno Que no traigo arro Que no traigo arro Que se haga No traigo arro Ese me hace que es bot, ¿no? A lo mejor sí, se escuche ¿Le está tirando a alguien? ¿Le está tirando a alguien? Este no es WOT Venga, sacó sprint, ¿es nuestro? No No ¿Era ese nuevo Juan? O no ¿O no? No 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 Dale Yo traigo ya, del 4, y del 2 Yo traigo, yo traigo que vi Ok Si no son los del puto internet, son los zancudos Tu traes Oh wey, si esta bien, pachoncito este wey tambien I got surprise Me voy a salir wey, tengo una car wey, tengo una car con mira el 4, balas y una vector bien papeada ¿Donde estaba el SCAR? Ah no me voy a, no pero es que Me voy a, me voy a Me voy a, me voy a Me voy a Mejor que se suba un carro no el mani Y nos lo llevamos paseando ahi Para que no, para que no le quiten puntos tan feo Si tienes balas de las 5 antes de que te destruyas Déjame las balas, déjame las balas, déjame las balas Déjame buscar un carro Si vente No me mani No wey, no, yo ni encuentro No wey, no, yo ni encuentro He juntado un carro Vente pestaña Vente pestaña Vente Ha de ser mejor Ha de ser mejor amigo que nosotros Ha de ser mejor amigo que nosotros Ahhhh Ya este con los celos Vamos pa zona wey, busquen un carro wey para subirme no sean cabrones Lo que ando buscando yo acá pero no veo ni uno no eh Ah ya vi uno Ya vi uno allá Ya voy por el Dile wey Dile wey Y al cabo ahí te paseamos ahí en el carro Que bonito se ve wey a 720 no cantes hijo de su pinche wey Tenia que hacer bizcos wey para ver el que estaba Se me hace que en facebook gaming no se ve a 720 no? Oye Wey He heII Este Este estaría bien verga Me voy a ir a las orillitas Ah, chingada, no puedo cambiar mi arma, güey Ah, está buviado Estoy buviado No, no, ya ves que la mira rápida esa, güey Que le pones ahí si quieres No, no la puedo cambiar, güey ¿Cuál mira rápida? A ver Me quedé con una mira por dos Bien decirlo Tengo suplices Es que dice punto rojo, güey Aquí donde estoy y ni siquiera traigo una punto rojo Así de bugeado Así de bugeado Bueno Hay un carro ahí abajo, pero parece ser que siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Bien, claro No te confíes como quieras Bien, claro Vamos a ver cuando se cierre Ay, pues Tóxico Marquen el mapa ahí para dónde nos vamos Si nos seguimos en las orillitas o O le damos todas las vueltas Deja a tu hermano y se queda en el hogar chidito Para ti dispara No le sube una rayita de la dificultad Está bien Ah, sí Y yo iba adelante, güey O sea Pero bueno, es que sí Me la atravesé Bueno Hoy el panadero se va Ech, también El tóxico No, está ahí Un tóxico Y está jugando Ah, sí Allá va a varias muertes, ¿no? Sí Oh, nice No, aquí no se escucha nada, güey Han de estar en la otra mitad, ¿no? Del mapa, güey Bueno, ¿quieres una granada, era? Porrita De estar de qué lado, güey Aquí es una granada, güey No Ya no me cabe Oh, sí Compa-me street? No Esto El Tranquilo Contra Compares Sisto Oaris Se No No Todo Y Lo Que No Aaaaaaa Ay wey, por atrás también están disparándonos Aguas Deja ver cuántos veo, veo uno nada más wey, es un solo wey ¡Ah ya lo bajaron! Si Si wey ¡Eh! ¡Estamos bien, pinches! Por todos lados, carajo. ¡Venga, mani! ¡Venga, mani! Lo van a estar buscando. Ajá, sí. Una mera chompa. ¿Quinto está bien? Quinto dentro de lo que cabe. ¿Vamos lo que cabe? Ah,zon 7pm ¿Aprobemos? Perfecto, vamos. ¿Cuál es suerte? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vamos? ¿Para qué? No, 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 no. ¿Para qué? Para qué? ¿Para qué? Para qué? ¿Y podrías decirle? ¡No, no! ¿Para qué? ¿Quién sabe? Yo digo que no ¿No hay nadie más? Ok ¿Bikendi o qué? Ay, güey, es martes de caguamas, güey Bueno, es que seamos sinceros ¿Qué martes no se tentó con la caguama? Está bien alcohólico Afirma Afirmative El lunes no, fíjate, el lunes sí lo respeto, güey Es una experiencia desagradable Cree en una experiencia desagradable Su cagualnya No hay nadie más Su cagu 3 conquistadores mira pesaditos no pues ya valió no Juan no me vengas con esa mentalidad mira wey ya no un 100 ahí ya ya la hora wey ya son las 7 ya llegaron los chinos datmapuca y ese rp100 ese rp13000 wey agárrense porque vamos lejos el panadero ya se quedó parado aquí en frente o qué a la izquierda a la izquierda a donde vamos una squad no mames me paso si wey bueno como quiero me paso me paso a la izquierda viene detrás de nosotros wey bueno me metí abajo ya cayó uno bueno no vámonos vámonos no van a caer aquí donde vamos a caer nosotros te lo puedo garantizar a la izquierda está de la verga no 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 sin nada es el car Ah, eso es cierto Márcalos ¿Le damos para dobro o qué? Para pincel ¿Es un bomba? Ay, güey No lo veo, güey Téngase a dobro, güey No la piensen No está ¿Será que yo no traigo buena arma, güey? Traigo pura pinche SMG Quiere estar cerca Sí Venga, sí o no, venga Ah, bueno, déjame agarrar la arma, güey Oh, oh, no Bueno, vámonos Vámonos Venga, se uno conmigo Acá está la otra moto, güey Súbete, Juan Da igual Anda bien caliente aquel No quiere seguir vivo, güey Ay, la, ay, la Ya mero Gente, güey Vámonos Para dobro Ok, güey Sí, dale para dobro ¿Traes mira o qué, güey? ¿Por qué andas muy felón? Ya sabes, cerra Aquí hay un carro Es el mero, mejor Saca puz, pic, 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 ya tú sabes Saca puz, per cáiento Mike No 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 Ahí está bien Voy a dar una pasada primero A ver si no se escucha gente Pues les vas a decir que aquí andamos Pero ya venimos Ya traen casco Ya traen chaleco Mira este, mira este Mira Se le metió chucky a este joven Jovenazo Voy a agarrar un ¿Cómo se llama? Un bote de esos de gasolina Sí Sí, sí Sí, 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 sí Tengo una mila de cuatro Hoy aquí traigo uno Está tirándose Me hondo acá abajo A ver Se quedó, se quedó un botequito Excelente, excelente Gracias. Chale, ¿cuál dos? Mmm, yo ya traigo. Ah, desgraciados. ¿Cuál dos? Mmm, yo ya traigo. Está bien pelón aquí, güey, qué pedo. No. No. Está bien pelón. Sí, arriba, sí. Hay dos, de hecho. Mira, uf. M24. Y una mochila al 3. ¿Qué más quieres? Sí. No. 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 Bien, no, ahora si más o menos puedo hacer la de pedo a quien quieran y como quieran. Ahorita han balas de las 5 pero, cabrón es que matemos van a traer de madre entonces, dime que me puse en agua y ching. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el carro Juan? ¡Vamonos! ¿Desconecte el Juan? No, yo ando chido, cabrón, gracias. Sí, pero este wey se quedó ahí. Tira una granada, a ver si se mueve. Ah, ya se mueve. ¿Qué onda? Ya llegué Rosita. Me dan el W. No, no, Sammy. ¿Qué pasó o qué? ¡Vámonos! Ahí voy. Ay, wey, que mejoró. Esto se va a descontrolar. Echando gasolina. 200 de la verde. Y ya se va a descontrolar. Y ya se va. ¿Cómo ha que era? Arrancia, arruinando. Aquí a la izquierda No, porque no traigo balas del 7 No traigo más que 200 Voy a agarrar otro de gazetón Voy a agarrar otro de la izquierda Y luego para bajarlo No hombre, te mamaste Te mamaste, como lo subiste No, para bajarlo por aquí Por el hueco este No es correcto Esto es chido Márcale Márcale Marco de locación A ver si veo algo Oh lo verga no Mmm, no, no veo nada. Ah, ahí va un carro, güey. Ahí va un carro. Ahí va un carro. Ahí va un carro a la izquierda. Muy bien de la izquierda. 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 ¡Vamos! Muy bien, eh. ¡Vamos! Al drop. No más seguro. ¿Dónde era, güey? 4, 3, 2, 1 La derecha La derecha ¿Me voy bien? No, ya te lo pasaste Ya, 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 ya ¿Aquí o qué? No veo a nadie Yo aquí traigo una de 4 Eh, aquí te los paso Acá hay casco y chaleco al 3 Y mochila al 3 Por si Ahí fíjate en el suelo Ahí está Abuelito No, 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 no ¿Yomero? ¿Sabes? Hombre, precavido Sí Dale Quiero Quiero Otra arma, wey Que traigo la UCI Pero ya con la de 100 tiros Ya no ocupo la UCI No, usted no se puede subir No, no, no No, no No, no No, no No, no Acá hay agarres vertical No, nadie les interesa Un compensador De AR Bueno Pues que hacemos Faltan 4 pelados Ah, menos mal Que lo voy a dejar Por si se ofrece Ay, cojo Eche sartenazo Marca tu mamá Ya agaché Vamos Ya nomás queda una escuada Sí Ya nomás queda una escuada Espérate, Juan Vamos a hacer rock and roll Ok Ah, te mamaste No me acuerdo, wey Salchichas y rock and roll Rock and roll sí me suena Sí, sí, sí Creo que sí Eh, pero necesito No le puedo echar gasolina Yo, wey Si voy dándole Ahí un carro Ahí voy Quiero dar el carro a la derecha No me lo manches, wey Para, 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 para Sí, yo y lo unhealthy Me dejaste No me dejaste ir Me dejaste para M mastery Sí, pero Es que quedamos de frente, wey Es que quedamos de frente, wey Sí, sí, me di cuenta el chiste es sumar pero como los votos iban en carro eran cuatro los cuatro y los tres iban tirando los cuatro y los tres 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 los tres los tres los cuatro y los tres yo tampoco viene donde los cuatro y los tres 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 los cuatro y 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 tres Vámonos, porque tenemos vengana. Ahora estábamos bien retivados. Ahí está la orillita donde marcan el mapa. Para evitar los problemas. Ok, ok, ok. Ahora déjame le echo el gas. Si no me es, si es tan amable. Yo diría que nomás uno, porque... Si, nomás uno. Podemos cambiar el coche. Ok, ok. Otra vez di que el loco Santi subió un video a otro este a Youtube. Dice, jugando a dos dedos como Kofi o algo así. No, lo veron. El vato juega con ganas. Una partida es una partida. El Kofi? No, lo bueno es los dos. El loco Santi jugando a dos dedos y con el giroscopio. No, yo no puedo. Está bien cabrón. No, yo no puedo. Eso es chido. Esto es 20. Pero vamos a ir a la orilla, no? Para aventar la bengala. Vivos eh. Vivos eh. Vivitos. Pero, pero no hay donde cubrirse wey. Ah, bueno. Sí. Sí, sí, sí. Lo pueden ver que todo el caso. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No pueden ver que traste todo el ca... Ahí se ve. muy bien excelente aquí me veo mejor lugar no pudo haber existido se ruido señor nada más acuérdate que estamos en la mera orilla eh asi es que no te preocupes mira aparte aquí llega bien rápido porque estamos en la orilla del mapa también alguien quiere una mira traigo compensadora r mira el 4 por si alguien ocupa y lo voy a dejar 9 trae una punto rojo que no le sirva uff ahí se armó arma dio uff no estoy para tanto con eso me si no lo merezco uff como que cae esa madre esa madre ahí viene los 20 cayendo no 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 ¿Te vas atrás porque anda un vato todavía eh? Venga lo que venga eh, venga lo que venga Vámonos, zona Vámonos, vámonos, vámonos Tuve tierra Nos culearon, pensé que si iban a ver más los largazos feo Necesitaba la de las 5 we ¿Quieres que llegamos aquí a la orillita? Aquí puedes lootear algo ¿Pero por de aquel lado no? No, ahí está bien Bueno Aguas Le voy a echar gas No Dale, aquí ya he perdido otra más Estamos cubiertillos Aunque aquí está medio Hay unos gas a tu derecha No te pago con callos Sí, ahí voy Como quedas quedamos fuera eh Para que no se confíen Ah, se puede traer mochila Por uno No Acá M Silenciadora R Silenciadora R ¿Vas a ayudar a los verdes? ¡Tengo suplices! ¿Vas a ir? En el segundo piso Dos vengalas en el 250 Hay un hotel Ah, pues ahí en el de Anderway Pero ya sé ¿Alguien trae UC? Mmm... no 250 Ah Al puente A ver si no vale piso Voy con todos los pedazos Tío, como aquí no hay donde cubrirse No hay cajas ni nada ¿Dónde quieren que lleguen? Mmm... Ay, claro Es lo que faltaba para bajarnos Correcto Tiene un grandioso efecto de... ...sonido Acá abajo hay una caribe En mero medio, como si... Como que ese no estaba ahí, o no sé Como que ese no estaba ahí, o no sé O el 220 No sé... No sé si sea normal No vamos a ver si llegó Es correcto Si, es la forma más rápida Si, es la forma más rápida, we Poink ¿Dónde? Ah... Le... Le... Zafamos los... Las llantas de esa caribe, o ya no... Mejor no hacemos ruido Mejor deja ver si se toma Ya está Ya está Fine Y... No, no Menos mal Jeje... ...Movimiento naranja... Ah, ya, ya vi uno que pasó, en la izquierda. ¿Dónde está? Este Josh, ¿dónde estás tú, Josh? ¿No lo estás apuntando? No, no estaba apuntando, pero... Sí, sí me di cuenta. Me moví tantito, discúlpeme. ¿Ya se fue el banco o qué? Ah, entonces ese no lo alcanzábamos a ver, ¿no, Juan? Sí, ahí pasó por el medio, pero te digo. ¡Chinga! Pasó de derecha a izquierda. Por ahí, por el medio, por el árbol, todo por ahí pasó. Todo por andar aquí. Con el pinche correo este. Acuérdate que el jale siempre queda en segundo término, güey. Yo lo sé, güey, pero es que esto lo debería haber hecho hace un chingo. Hace un rato, entonces. Hoy. ¿Nos metemos a la zona o qué? Eh... 18 segundos. ¿Hablamos o qué? Vámonos, porque estos son los días Ah, sí, 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 sí Lo que espero, le echo más gasolina Sí, vamos a echarle toda la pichera Ok, hay que ir para arriba, ¿Vámonos? Vámonos Excelente, más que el 6, 7 Sí, voy para arriba Sí, voy para arriba Voy a llegar a esas casas Ah, aquí están, vale Sí, sí, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta colombiana Ay, güey Como que escuché que se abrió una puerta o se cerró Además de que es la velocidad con la que llegamos No estoy seguro Llegué demasiado rápido, güey Yo aquí estoy checando a ver si no hay nadie en esta casa Ah, checate Está cayendo el drama aquí al S.E. Ya los vi ¿De qué lado? Ya, ya los vi que pasaron Vamos a hacer las pilas rasas Ahí los ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Yo les dije Yo les dije Cerro Ah, me, güey ¿Cómo me pude noquear, güey? Estoy arriba, güey Ahí vienen dos con Yosa ¿Dónde estoy tuyo? Vienen dos, ah, güey No, son tres, güey Sí, ese güey no lo escuché Dios, y uno se da enfrente Pero eso no 23, muy buena Muy buena 20 puntitos Muy buenos ¿Quién te los da? Es correcto Así sí Así sí Por lo pronto ya estoy Nivel 12 Así nomás Por ver con ustedes, compañeros ¿Quién te los da? Disculpame, güey No, ya, ya debí haber acabado, güey Ya, ahora sí Ya puedo pagar Ya llegó el correo Ya se envió Ahora sí, putos Ah, chico ¿Qué pasa? No, ya, 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 ya Chico Ah, chico Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Vamos a ver si ya no vienen más interrupciones. No, no. 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 Pero será el internet, no será la wifi, güey. No, no. 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 No, lo que pasa es que el modem lo tiene mi vecino, güey. No, no. No, no. Pues sí. Por el beat, por ahí. Oh, bueno. No. 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 putos perros todo me caga wey no mames ya me estoy haciendo ruco todo me molesta wey ahí hay carro eh que bonitos esos tiempos cuando todo te valía verga ahorita ya todo me molesta no 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 alguien ocupa balas del 7 yo maranga yo no ven y cua ven y cua ya hola a ver un cuajado por él les encargo balas del 45 si ven chavos mi 45 con decorativa ah era que hay 67 que dejo el no 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 El único problema es que nomás trae 5 tigres Alguien, tengo miras Necesito una Ahí traigo uno aquí No, la que quieras, tú pide La del 4 entonces, pues traigo la Ahora sí, les encargo Sí, acá está Les encargo el silenciador AR Por favor Alguien trae el M4, que le falte la culeta recortada Aquí le traigo Mira el láser Mira el 8, mira el 6 ¿Dónde andas, kiwi? ¡Ay! Me agaché, pero como quiera, wey, latinol, wey Ah, wey, ya con eso No traen bales de las 5, que me pueden donar Aquí están ¿Cuál quieres? Ahí está la por 8 Ah, pues lo ganaron ¿Quién? La perla va a meter el comal Ah S, 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 S Vamos a hablar de las 5, wey, ando bien Traigo el 39 A ver, ven pa'cá, te doy 30 Yo te doy 30 Va, va, va Gracias Gracias, eres un amor En el coche, ¿dónde estaba el coche, wey? Wey, 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 wey Airdrop al 25, como a 600 metros Ahí está el coche, wey Déjame ¿Dónde era, wey? ¿Te acuerdas? ¿Qué? El coche Ah, ya está abajo ¿No te subiste a él? No, no, no me subí No No, acá, ya estoy, acá Joder, yo puedo tomar El trono Nada No, aquí abajo Ahí te vamos a ganárselo el kiwi Subete Juan Electro, ¿no, no, subí? Dale ¡Ah! ¡FIRE ON THE HOLE! ¡Permiso! ¡Ah, bueno! ¡No, Dios! ¡Buenísimo! ¡Sí! ¡Sí, wey! ¡No había visto! ¡No dejaste exhibido aquí, wey! ¡Sí, pues por eso ya me tuve que parar! ¡Ah! ¡Sí, vete! ¡Muy buena esa, wey! ¡Ahorita se ríe, pero ahorita que nos maten, wey! ¡Le vamos a echar la cul... ¡Y ahora que hacemos, wey! ¡Por lo pronto tú vas a explotar! ¡Sí! ¡Ah, Bison! Empuñadura vertical... AR... Yo, yo ando bien, yo ando bien... A ver qué más hay aquí... ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡De granada! ¡Citarro! ¡No! ¡¿Las agarraste?! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, sigue estable! ¡No, no! Eh, no, que ya sabía... No, que ya se podía mover, cambiar el... El botón de salir del carro, wey! ¡Sí, ya se pide! Yo no lo pude mover, wey! ¡No, no! Lo desapare... es correcto Ah, sí, pero así como estaba antes, así a mí me había quedado chingón, güey Eso es lo que quise hacer, pero no pude Te dejaron el drop, no dejaron nada Está cayendo el drop, 170, güey, vámonos Vámonos Ah, chalequito por tres Cerrente Oh, dale, dale Es el mani, es el mani, no No, güey, no, 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 perdón No, no me aparece, es el mani No, güey, aquí apareció Oilo Chinga, chinga Oilo Oh, ya vinieron Ay, acá está el carro Oilo Murió Sí, no Te iba a espaldear, LOL, ese tú, Josh Sí, gracias, así lo vi Ya, ya, voy a tirar un chingo de... 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 de miras aquí, güey, aquí una por seis y así Marque la locación Sí Cabo, no se vayan, por favor No me dejen Vamos, cabo Ah, su máquina Andan con todo, LOL Esconde el carro, güey, esconde el carro No, 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 mi amor Eso es... No, 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 no Yás mamón, güey, me cago, güey Ya, güey Yeah, güey jajajaj Mochilito al 3 Ya no me cabe nada Jajajajaj Jajajaj Un tiro Ya no se armó No quisieron la mierda traída Yo ya la traigo ¡No! ¡Oh, mierda! Cayó arriba. ¡No! No, lo echamos. ¿Con el carro? ¿Con la camioneta? ¡Súbanse! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Las quemó un poquito más! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¿Y si me pongo abajo, me atropella? Yo creo que sí, pero aguántala. A ver. No, no pasa nada. ¡Ahí va! ¡Cámara lenta! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh, mierda! ¡No, dame las balas del 7, güey! ¡No, no tengo el 7! ¡No, no tengo más balas del 5! En las cajas, allá había balas del 7. En las cajillas. A ver. Acá hay otro drop. ¡Vamos por ahí! Ya, ya tengo suficiente canal. ¿Sabes qué? Ah, no, ya está, ya está. Iba a decir que me faltaba el... ¿Alguien puede la gasolina esta? ¿La puede cargar? No traigo ya espacio, güey. Oye, va a quedar con madres de traje, güey, porque aquí vamos a quedar en lo seco, güey. Ahorita va a cerrar en lo seco. Pinche... Pinche mono feo, güey. No, el ese, güey. Chubaca. Chubaca, paga, güey. Por el money no hayas Fue por el drop también No, 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 no No vengas, no vengas Ah, jajaja, la aventaron Jajaja, la aventaron con ganas Oh, la he chichitaron toda la vida No mames, ¿a poco si te lesioné, wey? Sí, wey Qué pedo La de las tuas Ahí está la, ahí está la AUK ahí, wey Ah, déjame la... ¿Alguien? Dale, 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 sin miedo Sin miedo al éxito, papá Uh, trae la M4 Sí, ahí la dejé Te dejé Te dejé todas las balas del... Del 5, wey Ah, que trae, ¿como qué? Yo trae como los 200 200 y ahorita nomás voy a disparar como 5 y ya Una ronda Y ya, van a matar Nomás 200, wey Traigo 200 del 5 y 350 del 9 Oh, Lord ¿Qué tienes, Mercado Negro? ¿Llegamos aquí, o qué? Sí, dale, sin miedo al... Sin miedo al éxito, papá Point Tapu ¡Oh, carro, 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 carro! No saben a dónde se vinieron No saben a dónde se vinieron Ya estamos aquí Si, 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 si... Si, 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 si... ¿Se ven a acopar o gente? ¿Se han desaparecido, gente ya, o qué? Noo, verga, me están tirando a mí, wey Dale para acá Para las barritas ¡Vente! Vente, mani, vente a este lado, mani Marked a location. 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 Marked a location.